En México nos encanta desayunar, bien sabroso y además, bien, pues ahora sí que entre huevitos, tamales, chilaquiles, sopes, nos gusta desayunar bien. Ahora les voy a hacer unos huevos fritos, con lo que me quedó de ayer, de una carne molida. Lo que voy a hacer es picar cebolla, voy a poner un poquito de aceite de oliva, aceite hirviendo, más bien el salte que esté hirviendo para que el aceite luego luego se caliente. Voy a poner la cebolla, que se empiece a dorar. Aquí tengo dos papas ya cocidas, píquelas en cubos chiquititos porque lo que voy a hacer es mezclarlas con la cebolla y después con carne molida. Si lo quieren poner con salchicha, con tocino, con chorizo, lo pueden hacer, lo que les haya sobrado del día anterior. A mi me sobró ayer un poquito de carne molida, entonces la voy a ocupar perfectamente para estos huevitos. Piquen bien bien su papa, para que se enfríe con esa cebolla. Ayúdense, con una costera de madera, con el mismo sartén, como se les acomode a ustedes. Ya que voy a tomar un poquito de color dorado, le voy a poner esta papa. Cuárzala primero porque si no se van a tardar mucho más tiempo, la dejan ahí enfriar, que se vaya... A mi no me gusta enfriar las papas de nuevo porque entonces empiecen a llenarse de agua. Lo único que hice fue dejarlas cocer, le apague el agua y se acabaron de cocer ahí y de enfriar sobre todo. Atención a su cebolla. Ya que está doradita, como la que tengo yo aquí, ahora sí, le voy a poner la papa. Ya le había puesto aceite, no necesité más aceite. A lo mejor al rato que le ponga la carne sí, pero ahorita no. Lo que sí le voy a poner es un poco de sal y pimienta. No se les vaya a quemar. Esto nada más es cuestión de práctica. No le tengan miedo a los sartenes, no le tengan miedo a la cocina. Esto nada más es cuestión de maña, incluyen un poquito su sartén. Déjenlo cocer ahí, un poquito que se adorden las papas. Aquí está mi carne molida, la voy a empezar a sazonar con un poco de sal. Un poco de aceite de oliva, si la van a dejar afuera. Póngole así, ya no se les va a hacer negro, no se les va a oxidar. Con las manos empiecen a deshacer. Ya que está frita la papa, ahora sí la voy a llevar y la voy a poner aquí. Y voy a empezar a mezclar todo. Ya le había puesto aceite de sartén con las papas y aceite de la carne. Quiero ver ahorita en un par de minutos, si absorbió toda la grasa, si necesito más grasa. Aceite de oliva extra virgen. Les diría no, más bien cocinen con aceite de oliva normal porque lo único que lo van a hacer es echarlo a perder. Aceite de canola pueden utilizar, es más, ya pueden utilizar hasta el aceite de coco o mantequilla de coco. Mucho más saludable. Fíjense como la carne ya va cambiando de color. Disfruten a la hora de que cocinen. De eso se trata, de que se consientan no solo a la familia y a quien le van a cocinar, sino a ustedes que se consientan en la cocina. Que lo disfruten, que se pongan de buenas. La comida, uno transmite, ¿no? Cuando uno está haciendo un platillo, transmite cuando uno está así, pues feliz de la vida, cuando uno está contento. Cuando uno está triste también, pues eso se refleja en un platillo, ¿no? Entonces, fíjense como ya todas la carne, las papas, las cebollas están dorando. Bueno, le voy a dejar ahí el tip para mis huevos fritos. El aceite no puede estar tan caliente, tiene que estar más o menos a una temperatura... ¿Qué les diré? No cuando ponga yo el aceite que se vayan a quemar. Así está muy bien. Y lo que van a hacer es, primero romper los huevos en un tazón, para que vean si el huevo está todavía fresco. Si no tiene ninguna impureza, para que no se les rompa, también les va a ayudar. Fíjense como están ahí los huevos. Si se les queda una cascarita, no importa, toman esta parte del huevo y solita va a salir. De esta manera, lo voy a dejar. Y como son huevos fritos, le puse un poquito de aceite de oliva. Voy a poner el huevo aquí, con mucho cuidado, para que no se rompan. Déjenlos ahí, recuerden que el aceite no puede estar muy caliente. Ponganle un poquito de sal por encima, para ver las papas, con la cebolla y la carne. ¡Ay, qué delicia! Ahí está, ya están los huevos. Prácticamente lo que voy a hacer es, aquí, empezarlos a despegar. Ya lo voy a apagar, porque el sartén ya está muy caliente, ya están los huevos. Fíjense como voy a empezar a despegar la parte de abajo, a la hora de deslizarlos en el sartén, al sartén al plato. Con ese calorcito, se van a acabar de cocinar. Yo aquí voy a tomar un poco de la carne, también lo voy a apagar. Fíjense, estos huevos, la verdad es que salen muy sabrosos. Los voy a acompañar con una salsa de chile morita con chicharrón américo, nos encanta el picante. Ahí está. Recuerden que si no tienen carne molida, puede ser chorizo, tocino, longaniza de Valladolid. Aquí está. Voy a ponerle un poco de arugula, para que sea mucho más fresco, para que no sea tan pesado, porque recuerden que ya lleva la papa, lleva la carne. Un chorrito de aceite de oliva, para que tengan vivas esas plantitas de la rújula. Sal, cada vez que le pongan a sus ensaladas o que vayan a hacer en su preparación. Algunas lechugas, siempre coman de sal. Luego, ya están los huevitos. Los van a deslizar con la sartén. Listo. Y nada más. Qué delicia. Estos desayunos mexicanos, acompañados con este chicharrón. Como salsa de chile morita. Recuerden compartir esta receta y sobre todo suscribirse al canal.